Todas quietas, arranca la competidora, retrasa en la partida, Fanny Bell Fleming la número 5, se queda en el último lugar, viene rápidamente por fuera, Mortal Store a tomar la punta, por dentro, Rak Talk viene a buscarla, se acomoda en el segundo, en el tercero intenta mejorar por el centro, Fanny Bell Fleming después de la mala partida, luego se viene quedando la número 2, Love Legend, dejan en el penúltimo a This Crew Sister, mientras que Wicked Dawson se ha quedado en la última colocación, Mortal Store por fuera, trae medio cuerpo de ventaja sobre Rak Talk, está en el segundo lugar, en el tercero viene apareciendo por la parte, sentada de la cancha, la número 5, Fanny Bell Fleming, luego se viene quedando Love Legend, más atrás viene apareciendo por la parte, sentada de la cancha, la lleva a This Crew Sister y Wicked Dawson continúa última, está en punta, Mortal Store, Rak Talk sigue persiguiendo por la parte interna, en el tercero las viene cazando Fanny Bell Fleming con todo y la mala partida, al cuarto mejora Wicked Dawson por la parte, sentada de la cancha, en el quinto Love Legend y continúa el 3, This Crew Sister en la última colocación, 47-1, el parcial para la media milla, Mortal Store por la parte externa, Rak Talk por dentro, cabeza a cabeza, en el tercero Fanny Bell Fleming, al cuarto intenta mejorar por la parte externa, This Crew Sister, al quinto se viene quedando Wicked Dawson, mientras que el 2, le lleva a Love Legend esta última, en que trata de mejorar por la parte interna, cuando van a ingresar ya a la recta final de Laura El Par, domina Rak Talk la competencia, se complica la prueba, ataca por la parte central de la cancha, la número 3, This Crew Sister, que trata de meterse en la pelea, en el cuarto intenta mejorar por el centro, Fanny Bell Fleming, pasó al primer lugar, This Crew Sister con Víctor Carrasco, en el segundo aparece Fanny Bell Fleming, en el tercero el 2, Love Legend, pero se escapa, la pupila de Catan Lynch con Víctor Carrasco y no puede perder, la última de Laura El Par, ventaja de 3 cuerpos, ganó el 3, This Crew Sister, segundo para Love Legend, tercero el 4, Wicked Dawson, cuarto para Fanny Bell Fleming. ¡Gracias!